Nuestra rica cena del día de hoy, un cóctel de camarón. Aquí tengo dos bolsas de camarón cocido. Voy a empezar con quitarle toda la colita al camarón. Cuando ya todo esté listo, le voy a agregar una libra de jaiba cortado en pedacitos. Vamos a partir tres limones y le vamos a agregar el jugo de limón. Vamos a revolverlo muy bien y dejarlo reposar unos 20 minutos antes de agregar los demás ingredientes. Vamos a pelar y a partir en pedacitos un pepino. Se lo vamos a agregar. También le vamos a agregar una cebolla partida en pedacitos. Tomate partido en pedacitos. Chile serrano. Cilantro bien picadito. Ya le hemos agregado todos esos ingredientes. Ahora vamos a mezclarlo muy bien. Ahora sí, vamos a agregarle el clamato. Un poquito de ketchup. Y un poquito de salsa valentina. Lo mezclamos muy bien. Y ahora sí, ya está listo para empezar a servir. Voy a empezar con hacer unas ricas tostadas. A mí en lo personal me gusta agregarle mayonesa a la tostada. Y bueno, yo al cóctel no le pongo aguacate. Se lo pongo por separado, cada quien a su gusto. Porque a mis niños no les gusta. Y bueno, así quedó nuestra rica cena del día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!